Oigan, fíjense que después de que de primera mano aquí dimos a conocer que Luis Miguel había convivido con su hija Michelle Salas a los dos años de edad, es doña Silvia Pinal quien confirma esta información. La señora Silvia Pinal. Tras el homenaje que le hiciera este fin de semana a la producción de la puesta en escena La Jaula de las Locas, a la viva del cine nacional Silvia Pinal, la actriz no evitó los cuestionamientos sobre la ya finalizada serie de Luis Miguel, de la cual doña Silvia se limitó a mencionar. No lo he visto, mira, la serie me han dicho dos o tres cosas, pero no la he visto, ni la pienso ver, la verdad. Yo la relación entre Estefi y Luis Miguel no la conozco, no conozco a Luis Miguel. La primera actriz confiesa si ha logrado entablar contacto con el sol para aquellos temas pendientes que en un momento había propuesto tratar frente a frente con Luis Miguel. No, una plática, muchas cosas, no hemos podido y pues no hace falta, mira, yo lo quiero, lo quiero porque es el padre de una nieta mía que es preciosa, porque la Michelle es una niña preciosa, entonces ya con eso que me deja, ya no me importa. No, ¿no crees que Luis Miguel estuvo en contacto con Michelle desde los dos añitos que la conocieron? Bueno, sí, y el doctor, que era un amigo de él, creo que hasta la fecha, iba por Michelle y la llevaba y la regresaba. Era muy chiquita Michelle. Bien dicho, ¿eh? Fíjense que cómo admiramos a esta señora, ¿eh? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.